Todas están pendientes a ti, pero tú puestas pa' mí Haciendo que me oyen más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo decía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú ni me lo decías Conmigo te lo decías Yeah, yeah, yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos con tus cosas a mirar Tus ojos me aconsejan de no dejar Contigo me sube a lo verán Te toco y este mundo deja de ir A nosotros ni la muerte nos deja parar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a caer Es mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú ni me lo decías Cuando yo te lo decía Bebé, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú ni me lo decías Cuando yo te lo decía Yo soy tu rimeo pero no es santo A tu cobo con la 40 y lo espanto Ya me quieren desde que yo canto Dile que tú eres mía desde like Que dejen de favorito de tu mía El chico que te mía Tú la llena en el night Dile que por qué dejen este like Quiero esta noche espera Barre el corte en los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero Y todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que no te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo decía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo decía Dile que tú eres mía, mía